Hacia la tarde. Me voy a meter rápidamente en la impactante noticia de ayer de la trágica muerte del ex integrante de One Direction, de Liam Payne, cuando se conocía en principio que él estaba bueno ya en Buenos Aires porque había participado de un recital de uno de sus ex compañeros del grupo y ayer a la tarde de repente las noticias indicaban que había fallecido en un hotel acá en Palermo. Bueno, en principio vamos a escuchar el llamado al 911 del conserje del hotel justamente dando cuenta y pidiendo personal porque había una persona que no estaba del todo bien en su habitación y el miedo, fíjate, a lo último del audio, el miedo del conserje sobre su situación. Escuchá. 911, ¿dónde es emergencia? Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del hotel Caza Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y de alcohol y bueno, cuando está consciente rompe, está rompiendo toda la habitación y bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y es tu profesor paciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Me dijo Costa Rica a qué altura, señor, discúlpeme. Costa Rica 6032. Ahí está, la palabra del conserje del hotel donde se hospedaba justamente Liam Payne y lo que decía era que, bueno, que generaba destrozos cuando estaba consciente y que en un momento cuenta que había cierto riesgo porque la habitación en donde estaba tenía un balcón, entonces que no sabía qué podía pasar. Esta llamada fue a las 17.04. Seis minutos después, bueno, finalmente cuenta el conserje que escucha un ruido impactante, un estruendo en el patio interno del hotel y después, bueno, por supuesto, llegan personal del SAME y constatan la muerte del cantante del grupo One Direction o ex cantante del grupo One Direction. Bueno, escuchamos justamente a Alberto Crescenti. Sí. Es porque obviamente no tengo ese palo musical presente, pero estamos hablando de una figura para un grupo etario determinado de renombre mundial. Vos abrís hoy los portales, abrís The Guardian, abrís The New York Times, abrís todos los medios internacionales y es la tercera o cuarta noticia en importancia en todo el mundo este caso de la muerte de este músico, ¿no? Sí, joven, él de 31 años, que por supuesto marcó una generación con su grupo, que de hecho se iba a presentar acá en nuestro país en septiembre, a principios de septiembre y por un problema de salud no se pudo presentar. Bueno, de hecho, ayer a la noche, cuando sucedió toda esta situación, bueno, se armó como una especie de santuario improvisado de un montón de personas, de fanáticos y fanáticas que fueron al lugar a prender una vela. Mucha gente muy conmovida. De hecho, nosotros lo comentamos en el grupo que tenemos y, por ejemplo, Valen, nuestra community manager, decía estoy impactada, no lo puedo creer, estoy mal. Digamos, sinceramente, es algo que impactó, como decís vos, a nivel mundial a una generación, ¿no? Que seguía este grupo, primero al grupo y una vez que el grupo se separa, a cada integrante por separado. Bueno, de hecho, hace unos días recién contaba que él estaba en la Argentina porque había participado del recital, creo que en el Movistar Arena, de otro de los integrantes de One Direction, que llenó, por ejemplo, un Movistar Arena, como para que te des una idea. Claro. Digamos, eran muy convocantes, como decías vos, a nivel mundial, pero vamos a escucharlo a Crescenti hablar sobre la muerte de Liam Payne. A las 17.04, a través del sistema 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección de un hotel. Ahí, Casa Sur, creo que se llama, a las 17.11, a los 7 minutos, arribó un equipo de cercanía del SAME, comprobó el fallecimiento de este hombre, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída. O sea que tuvimos que constatar fallecimientos, no hubo posibilidad de tener más terminada. Ahí está también, agregó, hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas. Bueno, por supuesto, después las hipótesis, ¿no? Primero todo lo que se encontró, todo el material, sustancias encontradas durante el peritaje en la habitación, donde se hospedaba desde principios de octubre. Y bueno, ahora la autopsia que va a tener que determinar si había ingerido drogas o alcohol que hubieran afectado a su salud. Por supuesto, la investigación está en curso. En principio, los investigadores manejan la hipótesis de un posible suicidio. Bueno, vamos a ver si eso se constata. Obviamente, hay formas de peritarlo también cuando él cae, la forma en que cae, si él de repente se tira es una cosa, si se cae por accidente, dada la situación que estaba viviendo, es otra. Bueno, por supuesto, todo esto se está investigando, pero realmente, como vos decís, Jairo, es una noticia de impacto realmente mundial. Así que bueno, vamos a esperar, por supuesto, los datos que den más precisión sobre la causa de su muerte. Pero, por otro lado, vamos a cerrar con otro audio que tiene que ver con el último posteo de Liam Payne ayer a la tarde a través de su red social, donde él publica un video justamente y saluda a través de ese posteo a todos sus fanáticos del día que acababa de comenzar. Escuchalo. Buen día a todos. Estaba con la novia. Ahí está lo que está diciendo es buen día a todos, hermoso día aquí en la Argentina, disfrutando un café y desayunando a la 1 pm. Eso es lo que cuenta en su último posteo. Bueno, y después este trágico final, por supuesto, que conmueve el mundo. Ahí estamos, contándote un hecho de relevancia global en lo que está contando Yami Segoia, la muerte del ex integrante de One Direction acá en Argentina. A esta hora, a las 6.42 minutos, estamos juntos. Nuevo informe del tránsito. Tanda y venimos que hay más historias. Dale.